Paola creció en Colombia e hizo su carrera en la pantalla desde temprana edad. De hecho, su primer comercial fue a los 13 años de edad. Representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza y fue elegida Señorita Colombia en 1991. Al año siguiente, ocupó el segundo lugar en Miss Universo, lo que le granjeó gran simpatía y popularidad en su país. Tras culminar sus estudios de psicología en la Universidad de los Andes, se dedicó al modelaje y a la presentación tanto de eventos como de segmentos de noticieros, como QAP Noticias y CMI, y programas como Hola Paola durante la década del 90. En cinco ocasiones ha presentado el Concurso Nacional de Belleza, en 1998, 2002 y 2003, junto a Jorge Alfredo Vargas. En 2005, junto a Miguel Baroni y en 2014 junto a las ex-reinas Paula Andrea Betancourt, Carolina Gómez y Taliana Vargas.